hola querida comunidad bienvenidos a mi canal soy la maestra diana fernández y feliz de saludarles nuevamente para compartir con ustedes la parte 3 de este vestido miren aquí ya se lo provee a la chica pero le gusta un poquito más abajo entonces le voy a quitar este 10 y se lo voy a hacer nuevamente pero más abajo y le voy a hacer un poquito más abierto en la parte de aquí abajo porque quiere más redondito esto entonces lo voy a descocer y regreso a explicarles cómo lo voy a trabajar listo miren ya tenemos aquí este ya luego descocí lo planche nuevamente para que quedara así normal le puse alfileres aquí y le voy a bajar aquí me lo pide de 17 centímetros de aquí para abajo entonces le dejamos así y lo quiero un poco más redondito de la parte de aquí abajo entonces lo vamos a redondear así porque éste quedó casi en piquito entonces así y por trazo recto para que quede más abiertito de la parte de abajo se dan cuenta así y redondito de aquí y aquí lo cortamos ahí está muy bien ahora sí ya tengo aquí el 10 nuevo lo planche igual a la mitad fue de 4 y ahorita lo voy a ir a colocar así como les enseñe en el otro así se coloca primero lo voy a colocar así porque lo lo mando así primero por el derecho ponemos el bies hacia el derecho lo abro bueno aquí le voy a cortar este para que quede parejito lo abro hacia el derecho y lo colocó aquí y lo voy a coser todo a un centímetro este va a ser más fácil porque ya ya tenemos aquí la curva entonces me voy todo a un centímetro y después lo voy a abrazar hacia adelante lo voy a coser a un centímetro y regreso quedó ya igual que el otro le dio un piquete en el mero centro y ahí cosí miren a ver si se aprecia que cosí aquí sobre así le di un piquetito como el anterior que les enseñe cómo colocarlo para que pasara perfecto miren aquí tiene que quedar bonito la costura y con la costura bonita aquí ahora lo que vamos a hacer es abrazarlo lo vamos a doblar y volver a doblar y exactamente ahí se va a coser aquí así tiene que tapar la costura de abajo un centímetro lo doblo y lo doblo sin que se tuerce así igual este lo vamos a doblar y volver a doblar todo bien bonito lo voy a presentar y ya regreso miren que chulada quedó mucho más bonito me gustó más entonces cuando estén transformando le hacen esto más redondito y más larguito bueno en este caso se lo hice más largo y quedó mucho mejor ya quedó más bonito este esto que tiene el modelo se ve igual que el modelo miren aquí lo tenemos y listo ahora aquí se va a cortar esto no se lo vamos a dejar tan recto porque para que se pueda sentar bien el cuello vamos a doblar para que queden iguales y lo recortamos así y listo ya lo tenemos miren tiene que quedar así para que se siente bien el cuello ahora lo voy a doblar así para medirlo ya que estamos seguras que quedó bien esto entonces lo lo vamos a medir y aquí derechito este voy a medirlo este voy a medirlo librando el centímetro sí sin costura y esto me mide 19 y medio entonces con esto vamos a hacer el cuello voy a traer el papel y regreso para trazar aquí aquí son 19 y medio es lo que voy a medir aquí vamos el papel es doble recuerdan que cuando hago este cuello me gusta hacerlo doble para cortarlo abierto escuadramos y le voy a medir 19 y medio trazamos recto y le voy a bajar tres centímetros este es delgadito son tres centímetros vamos a medirle aquí el cuello espalda aquí volvemos a colocar esto nada más quiero el cuello espalda y le mido nada más este que son ocho y medio se lo medimos aquí y trazamos recto vamos a dividir en tercios de aquí para acá en tercios y lo subimos recto aquí vamos a subir uno y medio y lo vamos a trazar con curva aquí me gusta trabajar con esta lo vamos a trazar con curva hasta este tercio así vamos a subir a escuadrar aquí con esta escuadramos así así con esta ligera curva la escuadro y voy a subir aquí tres centímetros que fueron estos me voy así tres centímetros en todo esto así y lo vamos a ya lo unimos con la curva y ahí quedó aquí le vamos a redondear la esquinita porque está redondito de aquí miren está ligeramente redondito entonces aquí si quieren lo hacen con la curva o lo hacen con a mano si tienen buen pulso lo dezan a mano así así si les gusta así o un poquito más abajo lo hacen con esta curva ya es al gusto puede ser más chiquita o así me gusta más este de abajo aquí divido la mitad y lo trazo recto hacia arriba ahora sí le voy a marcar con otro color porque le tenemos le vamos a medir medio centímetro con este con el verde vamos a medir medio centímetro en cada una de estas líneas medio centímetro medio centímetro medio centímetro este medio centímetro lo pueden hacer hacia allá o hacia acá no importa así ahora sí lo recorto así no le voy a poner costura ahorita lo quiero recortar y después y regreso listo miren aquí vamos a quitar alfileres bueno los voy a dejar aquí para que cortarle porque esto se va a cortar voy a pasarle estas líneas abajo para que sepa puede ser en dos formas lo podemos doblar para que los pase abajo y también se pasan perfecto así doblados quebradas ya quebré unas ahora voy a quebrar las otras así y así ahí quedó muy bien ahora las voy a pasar de este lado puedo pasar solamente uno porque la otra la voy a cortar solamente la verde es la que estoy marcando así listo sí fue la verde ahora la que voy a cortar es la roja voy a cortar esta sin desprender abajo juntitos así ya quitamos lo abrimos y ya lo vamos a juntar este se junta con este este se junta con este así y lo pego este se junta con este aquí lo voy pegando en la mesa para que también no se me mueva y ahora sí este lo juntamos con este lo subimos así voy hacia acá este fue para acá y este va para el centro vamos hacia el centro del cuello me quedo miren que chulada se dan cuenta que bonito este cuello queda bien bien paradito para que su cuello quede bien pegadito aquí al aquí al cuello esa es la función de este cuello ahora ya le recorto y esto se le dejaría un centímetro en todo el ruedo pero como la tela es muy que se mueve entonces mejor voy a ponerlo en otro papel y le voy a poner sus centímetros miren lo colocaría en otro voy a hacer el papel micro que es para que se vea y regreso listo ya miren aquí ya tengo el cuello recortado lo presentamos en un papel micro y ya se le dejó un centímetro en todo el ruedo y ya quedó ahora recuerdan que cuando tengo telas de este tipo no me gusta cortarlos y luego poner tricot sino que le pongo primero el tricot y luego lo recorto lo que hago es calcular en donde va a quedar el cuello y lo recorto se dan cuenta que lo hice atravesado como esta tela tiene trama miren esta tiene trama así voy a dejar el cuello con la trama atravesada cuando este esto pasa en las telas me gusta este cortar el cuello atravesado para que se vea así bonito entonces le recorto lo recorto un poquito más grande porque le pongo el tricot y después corto el cuello así y listo entonces aquí ya quedaría lo voy a abrir y le voy a poner el tricot eso me llevaría de tarea poner tricot y después cortar el cuello después lo colocaría igualito igualito coloco el cuello lo prendo y lo recorto pero antes con su tricot sale entonces nada más hago esto y regreso bueno miren aquí ya le puse el tricot miren el tricot es este el que es este como tela pero tiene aquí el pegamento miren es este tricot adherible tiene que tener pegamento y aquí ya está listo ya lo voy a recortar miren ya lo estaba recortando con lo que ya le puse el tricot coloque el trazo y ya lo voy a recortar al rasgo entonces lo recortó y regreso listo ya tenemos recortado ahora vamos a darle piquetito aquí le damos piquete al mero centro volteamos y le damos piquete quitamos esto y le voy a planchar hacia arriba a uno solamente ahorita les digo sí a uno solamente le voy a planchar un centímetro así así le subo un centímetro así todo bien bonito recuerden que me gusta medir dos centímetros y luego doblarle voy por el bolígrafo así miren dos centímetros vamos midiendo porque quiero subir uno todo bien bonito dos centímetros ya que le tenga medido es cuando le voy planchando así un centímetro solamente si lo quieren hilvanar primero y planchar pues sería mejor porque como es curva luego nos queda medio diferente la medida entonces lo marco lo hilvano lo plancho y regreso listo ya quedó miren qué bonito ya ahí tiene el hilván entonces aquí ya le quito el hilván y ya se le vuelve a planchar para que ya se le quite la se le quite este la marca del hilván ahora ya lo vamos a coser y lo ponemos así aquí le voy a coser a un centímetro todo esto aquí casamos los piquetes y le coso a un centímetro todo todo esto así bien bonito hasta aquí y hasta aquí sí le voy a coser y regreso listo aquí ya lo tenemos cosido en la parte de arriba miren así está ya lo tenemos cosido ahora le vamos a dar piquetes aquí le dan piquetes así en todo esto le voy a dar piquetes hasta aquí y regreso miren aquí vamos a darle costura de carga ya le tengo todo este con piquetes en toda la parte de acá vamos a dar costura de carga hacia el que está va a quedar por dentro que es el que hilvanamos es este lo volteo y le voy a dar costura de carga lo mando hacia hacia el que está hilvanado bueno hacia el que planche y donde hasta donde puedo entrar le voy a voy a empezar ahí empieza remato y ahí voy miren esto es para que planche bonito todo bien alineadito hasta ahí puedo llegar hasta ahí llegue si no lo puedo puede quedar un doblez cortamos y lo voy a planchar aquí le voy a no lo voy a recortar así lo voy a dejar lo voy a planchar bien bonito si tengo que limpiar esta parte la voy a limpiar a hilvanar sacándole bien toda la costura y la plancho así esto mismo me va a dar para que la planche lo planche lo limpio aquí lo plancho y nos vemos allá en la mesa miren qué chulada ya quedó bien planchado aquí nada más le limpio un poquito recuerdan que nada más le van sacando bien la costurita y le hilvanan y ya es cuando planchan y listo ya está ahora sí vamos a colocarlo en la blusa listo miren aquí tenemos el cuello se los voy a poner al derecho para que tengan una idea mejor para cómo lo vamos a colocar a ver así y este lo tenemos así está este es el revés y este es el revés entonces lo coloco así y que quede derecho con derecho así es el centro que teníamos los piquetes y de ahí me voy a ir hasta acá hasta el hasta la orilla del del bies y esto tiene que dar perfecto con esto si este lo planché hacia adelante o hacia atrás hacia adelante lo planché hacia adelante tiene que que irlo presentando ahí quedó mire así a un centímetro todo bien bonito voy a presentar igualito el otro lado así este se tiene que venir con este acá así bien presentado y ya lo y regreso lo presentó y regreso miren qué bonito quedó esto ya quedó bien acomodadito aquí lo que hice fue el banar porque como aquí tiene mucha curva entonces para que me quedará bien bonito esto lo presenté primero con alfileres y después lo planche hacia arriba ya que quedó bien bonito esto es cuando ya va a abrazar miren qué bonito abraza nada más esto se sube y abrazamos con esto así así y aquí se va a coser aquí se ve de cerca mi amor miren y aquí bien acomodado de acá aquí esta es la costura y debo de ponerlo ahí encima para que cuando cosa quede la costura exactamente encima del cuello de acá de este lado acá miren cómo queda de acá entonces aquí me voy así acomodándolo y como ya está bien plancheado nada más se va sentando aquí ahí lo voy sentando pero quiero que quede claro que queda aquí encima así la costura no se cruza hacia abajo sino que queda encima así y aquí lo voy a ir cosiendo sobre esta aquí voy a ir cosiendo sobre esto pero lo voy a presentar así como se sienta y este y ya regreso listo miren aquí le puse los alfileres aquí arriba ya nada más analicé que aquí este al sentarlo quedará bien la costura aquí aquí ya tengo bien esto miren aquí lo que hice fue meterle la costura del cuello así subir la costura de la blusa y abrazarlo y miren qué chulada ahí queda bien acomodadito lo acomodo bien y es cuando voy a coser aquí encima meto la aguja para que se acomode y ahí nos vamos a ir remato dejo aguja adentro y ahí nos vamos miren qué bonito se va acomodando voy dándole su forma de que es redondita le pongo los alfileres arriba para que no se tuerza miren qué bonito ay qué chulada y de este lado también se ve bien bonito miren así se me hizo más fácil ponerle los alfileres acá arriba y ahí nos lleva esto como es recto es más fácil y aquí lo 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 este lo coloco así redondito porque esa como lo pide y ya vamos llegando a camino bien acomodado acá no se les debe de torcer aquí quito estos alfileres y aquí bien abrazadito esto bien metido y ahí me voy despacito y rematamos y ahí quedó miren qué chulo ahí está mi costura sale a ver ya que esto se los voy a enseñar a ver bien allá en la mesa listo miren ya qué bonito quedó esto ya está bien cocido por dentro y miren qué bonito quedó esto ya si lo vamos a dejar y nos vamos a ir con la manga miren aquí tenemos esta ya terminé una ya la tengo lista miren qué bonita quedó la manga se las pongo aquí quedó bien bonita me gustó como quedó esto muy sutil y les voy a enseñar con la otra cómo hacerlo entonces aquí la tenemos vamos a irnos a la máquina para enseñarles cómo voy a trabajar cómo ajustar este con este aquí le vamos a pasar la puntada 4 vamos a dejarle libre como un centímetro uno y medio y empezamos a uno y medio empezamos puntada 4 a uno y medio y terminó aquí sacamos y luego en la parte de arriba le voy a pasar otra costura poquito arriba como a 3 milímetros y ya le vamos a empezar a jalar pero antes le vamos a casar con esta aquí le tengo un piquete en el centro así aquí está y el piquete del centro vamos a casar piquete con piquete aquí y empezamos a jalarle a que coincida con esta pero aquí le prendo el alfiler para que no se mueva aquí los costaditos y lo jalamos y lo jalamos a que coincida con la parte de abajo así ahí coincidió ya después lo repartimos ahí coincidió entonces voy a amarrar estos dos se acuerdan cómo se trabaja esto que es el este el recogido que siempre luego les enseño cuando tenemos recogido así se trabaja amarramos y ya se reparte mire ahí quedó ahí quedó ahora vámonos con el otro lado igual presentamos primero y le jalamos estas dos a que coincida con esta ahí quedó ahí quedó y le amarró ahí está miren tienen que ahí se ve todo chaparrita miren ahí se ve todo ya que quedó ahora sí ya lo coloco aquí y lo reparto tiene que coincidir con la parte de abajo de la manga y aquí tienen que repartirlo lo voy a colocar acá y le voy a bajar la aguja ahora le cambio le cambio la medida a 3 porque es la puntada que usamos normalmente y voy a empezar aquí ahora sí reparto esto de aquí para arriba que quede bien repartidito ya en todo y empezamos a coser y empezamos a coser remato y me voy ya voy cosiendo por la de abajo para que quede sepultada todo el hilo este ahorita solo repartir la mitad dejo aguja dentro y ya me voy con la otra mitad ya reparto esto voy con la costura de abajo de recuerdo voy con la costura de abajo de recuerdo voy con la costura de abajo de recuerdo y ahí rematamos ahí está y vamos a ver a ver ahí se ve a ver si se ve completa aquí mi amor ahora sí para acá ahí quedó listo miren qué chulada ahí se ve bien bonita ya quedó ya quedó como muy sutil el recogido se ve como la imagen y la voy a remallar ya que quedó ahora le remallo todo esto junto y la voy a la remallo junto y nos vemos en la mesa para decirles lo que sigue listo ya quedó bien bonita ahora la vamos a doblar y la van se va a coser de aquí bien tiene que casar bien bonito de estas partes y lo coso a un centímetro y lo voy a remallar junto esto es importante que case bien recuerden que le pongo primero que coincidan luego le pongo un alfiler atravesado y ya paso perfecto le coso a un centímetro todo esto aquí también debe de casar como ya lo tengo orleado de la parte de abajo esta ya la la antes de unirla con esto con el de arriba le pasé la orleadora aquí ya está orleada no es remallado es el orleado y ya le vamos a coser a un centímetro lo remallo junto lo plancho hacia un lado y ya regreso para colocarla en la blusa listo ya quedó la manga ya cocida y este aquí tengo la que ya planche miren se plancha así hacia un lado y ya quedó bien cocida este piquete va en el delantero aquí lo tenemos ahora sí presentamos este con este manga al derecho luz al derecho y lo unimos metí la mano para que unir estos dos lo volteó y ahí queda tenemos que casar estos la parte de abajo de la sisa y nos vamos a la cabeza aquí debo de tener un piquete también en la cabeza de la manga aquí está y lo voy a unir con el hombro esto debe de estar hacia donde lo planchamos y lo presentamos y aquí vamos a ver si necesita embebido o no así pero miren no necesita lo vamos a ir presentando volteamos este para acá a mí me gusta presentarlos de la parte de adentro de la manga así y la voy acomodando miren dio perfecto esto no necesito embebido y casó perfecto la la manga ahora lo volteamos y nos vamos con este lado y ahí dio muy bien así a ver la vamos a voltear para que la vean listo miren que chulada ahí está su manga coincidió perfecto entonces esto ya se va a coser a un centímetro la voy a remallar junta y regreso de una vez voy a colocar la otra manga ahorita regreso miren qué bonito ya quedó ya están sus dos mangas puestas listo ahora nos vamos con lo último que sería la la falda aquí las costados ya los había cosido y remallado primero recuerden que primero se cosen y se remallan se planchan en este caso se planchó hacia atrás para que porque la pinza me pidió hacia atrás y después puse la manga por si no les había dicho se cosen costados aquí le cosía un centímetro le habíamos dejado dos pero la chica lo piso un poco más flojo por eso le cosí a un centímetro ahora le vamos a poner la falda la falda ya le puse el holán el último holán miren qué bonito quedó quedó así igual que el modelo se dan cuenta que el modelo lo tiene así como muy sutil no tiene tanto recogido y así quedó este es me gustó como quedó el igual al igual que la manga ahora lo que vamos a hacer es se los voy a enseñar a poner recuerdan cómo hicimos la manga así igualito se va a hacer le voy a pasar primero una costura a uno y medio y después arriba le voy a hacer otra y regreso para enseñarles cómo lo voy a ajustar con la blusa bueno ya tenemos aquí la falda con la puntada larga y la blusa la tenemos aquí tenemos derecho y derecho vamos a voltear este lo voy a voltear y voy a presentar solamente la de abajo está con este voy a buscarle el piquete ahí lo tengo para que quede derecho con derecho y le presento aquí lo pongo paradito y de ahí me voy girando y busco el costado y me voy con el con el costado de mi de mi falda que es este recuerdan que le puse costuras en costados le pongo costura con costura de ahí me voy girando voy recogiendo lo así y este piquete con este y ya sería el último sería este con este este es donde empecé por eso tengo todos los hilos aquí cuando empiezo empecé de aquí me vine todo el ruedo y regresé aquí no me encimea este sino no me va a permitir jalar los hilos así ahora vamos a meterlo para que no esté este vamos a sacar solamente este así y este así vamos a dejarlos así así se dan cuenta ya lo tenemos así y vamos a empezar a jalar los hilos vamos a buscar este este así estos dos solamente los dos de arriba a ver aquí podemos acercar mi amor para que se vea bien solamente voy a jalar estos dos ahí están estos y empezamos a jalar porque vamos a ir por partes ahorita voy a empezar a ajustar solamente esta parte cuando hagan esto es importante que tengan bien lleno el carrete de la parte de abajo de la máquina porque a veces se quedan a medias y es importante que esté todo el ruedo sin añadir miren ya quedó se alineó ahora amarró estos dos hilos le hacen como tres o cuatro nudos para que quede bien amarradito creo que ya le hice cinco le corto y ya ajusto es cuando ajustan esto que le hago otro ajuste cuando voy cosiendo también todo el recogido ahí quedó ya cuando estoy en la máquina le voy a alineando mejor ya que está así le pongo alfileres nada más le pongo unos tres porque cuando esté en la máquina le voy a ir repartir bien ya que está ese me voy al otro lado de este lado este con este así y jalo los hilos ahora de este lado busco dos hilos los de arriba ahí están y me voy jalando aquí le prendo bien porque deben de quedar bien casados los costados ahí está y lo jalamos ahí me pase un poquito me regreso y ahí quedó ya que está listo es cuando amarramos y reparto sale entonces lo amarro y reparto este y ya les explico lo del otro lado listo miren ya quedó la otras dos partes ya están bien presentadas ahora vamos con este lado se dan cuenta que aquí no tenemos hilos para jalar entonces lo que vamos a hacer es jalarlos así estos dos los jalo y aquí los separamos y ya empiezan primero de un lado y luego del otro creo que aquí ya quedó ya quedó miren este lado ya quedó lo voy a cortar y voy a amarrar solamente estos dos ahí está perfecto miren caso perfecto esto ahora me voy de una vez con el otro y ya después alineó hay también casi quedó a ver perfecto ahí está y amarramos estos dos los dos de arriba recuerden cortamos y alineó antes de empezar a presentarlo lo alineó bien cortamos y alineó antes de empezar a presentarlo lo alineó bien porque deben de estar bien casaditos los costados listo igual esto lo voy a repartir bien bonito lo presento con alfileres y ya nos vamos a ir a la máquina para coserlo a ver aquí vamos a empezar aquí alineó bien los costados para que quede bien alineadito y vamos a ir cosiendo en la parte de abajo en la primera costura ahí ya le cambié la puntada 3 y nos vamos y voy cosiendo en esta de abajo y repartiendo si aquí no he repartido bien igual le sigo le sigo acomodando bien bonito y nos vamos cosiendo aquí abajo eso voy a hacer en todo el ruedo lo voy a remallar y ya quedaría listo el vestido se los presento en la mesa termino y nos vemos allá en la mesa listo ya quedó miren qué bonito quedó el vestido y aquí está su primero lan su segundo lan y su cuello aquí lo que voy a hacer es plancharle nada más en el burrito de planchar solamente voy a ir quebrando esto para que se quede hacia arriba y ya quedó listo le voy a quitar bien todos los hilos lo plancho y se los presento en la chica listo miren qué linda se le ve el vestido a la chica bien bonito la amplitud de la manga de la parte del corte del busto y la faldita miren qué lindo miren el cuello qué bonito le quedó pues muchísimas gracias por llegar con nosotros hasta el final de este vídeo si te gustó el vídeo te invito a que le des me gusta nos compartas y te suscribas a nuestro canal y así lleguemos a muchas personas y aprendan esta labor tan bonita gracias nos vemos en el siguiente vídeo